Amigos de EnteraTV, estoy haciendo peripecias ahora aquí con los danzantes de la pluma de la delegación de... San Martín Ticajeta. El originario danzante de la pluma. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué onda con este baile? Porque la verdad nos vemos en el escenario lucir un baile espectacular, pero sobre todo, bailar con esto que en serio no lo tienen en la cabeza, pero pesa ¿cuántos kilos? Tres kilos. Tres kilos, sí. Y aparte el movimiento del aire. El aire, sí. Cuando el viento está en contra, pues sí hay que poner duro el cuello para que no, no, no lo... Oye, pero cuéntame, a ver, voltea para allá. Yo no te estorbo. Cuéntame, ¿qué onda? ¿No te lastima el cuello? ¿Es una técnica para bailar este baile? ¿Cuánto tiempo tardan en prepararse para lucirse en la Galaguetza? Pues en la Galaguetza solo nos dan 15 minutos y es lo que bailamos, pero en realidad... Pero el tiempo de preparación, o sea, para preparar el espectáculo de la Galaguetza, o sea, ¿cuánto tiempo ensayan? ¿Es todo un año de preparación? ¿Qué es lo que hacen? Ah, sí, desde ahorita que acaba la Galaguetza, empezamos a ensayar para la siguiente Galaguetza. Entonces, cada ocho días y ya cuando se acerca, próximo, un mes entero, así, de tres a dos horas. Perfecto, ¿no? Pues sí, es una tarea muy ardua. Enséñame un pasito, voy a intentar hacer... El tradicional es la palanca, que sería. Y vuelta. Así, más o menos. Más o menos, más o menos. Oye, pues sí, es de admirarse, la verdad, este baile. Un saludo, ¿a dónde quieres mandarte? Un saludo a San Martín Tilcajete, la cuna de los alebrijes. Perfecto, saludos. Yo me quedo mientras aprendiendo aquí a danzar con los danzantes de La Pluma, señores. Saludos a la cámara. Gracias.